A finales de 2021, la NASA lanzó el vanguardista telescopio espacial James Webb con grandes esperanzas de descubrir nueva información sobre el universo. Lo que encontraron superó todas las expectativas, ya que las primeras imágenes captadas por el James Webb proporcionaron una visión revolucionaria del espacio exterior. Una de las imágenes en particular ha hecho vibrar de emoción a los científicos, ya que podría ser la clave para confirmar la existencia de vida extraterrestre. El James Webb, que promete una visión única del cosmos y la posibilidad de realizar avances revolucionarios, se ha convertido en la nueva estrella del mundo astronómico. Acompáñanos en el análisis de la información más reciente proporcionada por este extraordinario telescopio y descubre lo que significa para el futuro de la exploración espacial. Para desentrañar los secretos del telescopio más avanzado de la historia de la humanidad, debemos dar un paso atrás y conocer este increíble invento. El telescopio James Webb ha llevado el nombre del administrador de la NASA que dirigió el programa Polo en los años 60. Fue construido por el coste de 10 mil millones de dólares por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Aunque se tardó 25 años en diseñar y desarrollar esta obra maestra, las imágenes recibidas del James Webb son absolutamente impresionantes, lo que demuestra que el tiempo y el dinero invertidos en su creación valieron la pena. Este enorme observatorio funciona actualmente en la bajísima temperatura de 266.75 grados Celsius bajo cero, es decir, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Su órbita peculiar se debe a que mantiene esta temperatura sumamente baja, lo que permite ver más lejos y con mayor nitidez que nunca en el espacio. La NASA ha compartido con nosotros numerosas imágenes impresionantes tomadas por el telescopio James Webb de última generación que nos deja asombrados. Este instrumento ha sacado a la luz algunos de los secretos más antiguos del universo, desde estrellas de colores azules y enaranjados hasta galaxias que se arremolinan como si bailaran. Pero, ¿qué será lo próximo para el telescopio espacial James Webb? Con tanto ya revelado, ¿qué podría revelar los próximos datos? ¿Son todas buenas noticias? Aunque la información actual parece benigna, el universo puede ser tan peligroso como apasionante. La NASA confía en que el James Webb vea a través de las nubes de polvo y capte la luz de los confines del espacio. ¿Quién sabe lo que encontrarán? Las posibilidades son infinitas y la emoción es palpable. Los astrónomos acaban de desvelar una nueva y asombrosa imagen captada por el telescopio espacial James Webb, que muestra detalles nunca vistos en una zona del espacio conocida como Cúmulo de Pandora. La imagen revela tres cúmulos masivos de galaxias que se suman para formar un megacúmulo, lo que crea un efecto de aumento natural de la gravedad, que nos permite observar galaxias mucho más distantes en el universo primitivo. Este cúmulo, que hasta ahora solo se estudiaba en su núcleo central, es ahora visible en su totalidad gracias a los potentes instrumentos infrarrojos del James Webb. La combinación de amplitud y profundidad lograda en esta toma abrirá nuevas fronteras en el estudio de la cosmología y la evolución de las galaxias. La astrónoma Rachel Besanson, de la Universidad de Pittsburgh, comparó el descubrimiento con el antiguo minto de Pandora, que habla de la curiosidad humana y de los hallazgos que delimitan el pasado del futuro. Cuando recibieron por primera vez las imágenes del cúmulo de Pandora, Besanson afirmó que quedaron asombrados y que la imagen superaba sus expectativas, ya que mostraba unas 50.000 fuentes de luz en el infrarrojo cercano. Las lentes gravitatorias no solo magnifican las galaxias lejanas, sino que también alteran cómo se ven, haciendo que parezcan distintas de las que aparecen en primer plano. La gran masa del cúmulo de galaxias crea un espacio deformado que curva la luz, provocando su aspecto deformado. El astrónomo Ivo Love se entusiasmó con los resultados del análisis del cúmulo de Pandora realizado por el programa OnCover, que mostró cientos de galaxias distantes con lentes, que en la imagen aparecen como líneas arqueadas. El cúmulo de Pandora, tal y como aparece en la imagen del Webb, nos muestra una lente más fuerte, más ancha, más profunda y mejor de lo que nunca antes habíamos visto", declaró Love, añadiendo que la imagen tenía un aspecto tan bello que parecía una simulación de formación de galaxias. La nueva era de la astronomía es realmente apasionante. Una de las piezas de información más fascinantes obtenidas por el James Webb no se captó en una imagen, sino en los datos espectrográficos de un exoplaneta llamado WAPS-69b, situado a 1.150 años luz de nosotros. Los exoplanetas, que son planetas situados fuera de nuestro sistema solar, siempre han sido objeto de interés para los astrónomos. El James Webb está equipado con una potente herramienta llamada NIRIS, que mide la intensidad en diferentes longitudes de onda de la luz. Esta tecnología ha permitido a los científicos obtener información detallada sobre WAPS-96b, y podría ayudarnos a conocer mejor los planetas que se encuentran más allá de nuestro rincón del universo. El instrumento NIRIS, instalado en el telescopio espacial James Webb, ha captado valiosos datos que podrían indicar la presencia de agua en WAPS-96b, un planeta gaseoso situado a más de 1.100 años luz. Tiene una masa cercana a la mitad de la de Júpiter y orbita muy cerca de su estrella. Gracias a su rápida órbita de 3.4 días, los astrónomos han podido estudiar la absorción y reemisión de la luz de su estrella por sus propias moléculas, utilizando el instrumento NIRIS. Analizando estos datos, los científicos concluyeron que el planeta tiene una cantidad considerable de vapor de agua en su atmósfera. Sin embargo, no hay que entusiasmarse demasiado porque la temperatura de WAPS-96b es de unos abrazadores 530 grados centígrados, por lo que es muy poco probable que alguna forma de vida pueda sobrevivir allí. Pero el James Webb pronto se dirigirá a un planeta potencialmente habitable, abriendo nuevas vías de exploración para los astrónomos. Con imágenes espectrales de innumerables planetas, incluidos los que se encuentran más allá de nuestra galaxia, los científicos esperan llegar a desvelar los secretos del universo y detectar cualquier indicio de vida extraterrestre. Ahora prepárate para un espectáculo astronómico que te dejará sin aliento. La última imagen de la NASA muestra un deslumbrante despliegue de creación cósmica, situada a unos 7.600 años luz de distancia, en la constelación de Karina. Este hipnotizador paisaje se asemeja a una centellante cadena montañosa salpicada de estrellas, que marca el borde de una joven región de formación estelara. La nebulosa de Karina es conocida por su bulliciosa actividad estelara, ya que alberga muchas estrellas mucho mayores que nuestro Sol. Pero esta nueva imagen captada por el potente telescopio James Webb, revela más detalles que nunca, ofreciendo una visión sin precedentes de los acantilados y peñascos cósmicos. Los científicos pueden ahora detectar cientos de estrellas recién nacidas que antes eran invisibles, e incluso visualizar misteriosas estructuras creadas por remolinos de polvo. Mediante el estudio de esta impresionante imagen, esperan desvelar los secretos de la formación estelara, lo que podría arrojar luz sobre los orígenes de nuestro propio sistema solara. El quinteto de Stefan, un grupo de cinco galaxias situadas en la constelación de Pegaso, a unos 290 millones de años luz de distancia, es un objetivo prioritario para el observatorio estelar James Webb. Estas galaxias están tan estrechamente unidas, que cuatro de ellas pasan continuamente, unas junto a otras, a distancias peligrosamente cortas, aumentando el riesgo de una colisión catastrófica. La imagen de alta calidad captada por el telescopio, revela que dos de las galaxias ya se están fusionando entre sí. La galaxia situada más a la izquierda es la más cercana a nuestro sistema solar, a tan solo 40 millones de años luz, y aparece con asombrosa definición. Los científicos esperan estudiar grupos de galaxias como este para comprender mejor cómo se comporta la gravedad a gran escala, y conocer mejor la misteriosa materia oscura que mantiene unido el universo. La nebulosa del anillo sur es el siguiente espectáculo cósmico captado por el telescopio James Webb de la NASA. También se la conoce como la nebulosa del 8, por su forma de 8, y se encuentra a unos increíbles 2.500 años luz de distancia de nosotros. Las imágenes de alta calidad del observatorio muestran una impresionante imagen de una enorme estrella moribunda en el centro de la nebulosa, rodeada por una fascinante espuma naranja de hidrógeno molecular y una neblina azulada de gas ionizado. Pero eso no es todo. La segunda estrella roja parpadea junto al azul brillante, claramente visible por primera vez en el sistema binario de la nebulosa. Y en el fondo, muchas galaxias que nunca se habían visto antes fotobombardean la imagen, insinuando los muchos misterios que esperan por desentrañar. Cuando los científicos observaron la imagen más de cerca, se fijaron en una fina línea en la parte superior izquierda. Al principio pensaron que formaba parte de la nebulosa, pero investigaciones posteriores demostraron que en realidad se trataba de una vista lateral de una galaxia entera. Es increíble pensar que podríamos haber pasado por alto una galaxia entera si no fuera por la increíble nitidez de las imágenes del James Weber. ¿Pero qué significa todo esto para nuestra comprensión del universo? Existe la posibilidad de que las partículas de polvo lanzadas al espacio por la estrella moribunda se fusionen y formen las semillas de futuras estrellas y planetas. Estudiar esta nebulosa con más detalle podría ayudar a los investigadores a comprender los ciclos de muerte y renacimiento estelar, arrojándolos sobre los misterios de nuestro universo. Fue una imagen que conmocionó al mundo. Incluso antes de que las impresionantes imágenes del James Webb cautivaran nuestra imaginación, el telescopio nos permitió dislumbrar la imagen más profunda de nuestro universo. El 11 de julio de 2022, se nos mostró el cúmulo de galaxias SMAX 0723 en todo su esplendor, y fue un espectáculo para la vista. Esta imagen de altísima resolución muestra la visión más cautivadora del universo del que solo somos una parte pequeña. Lo que es aún más impresionante es que la luz emitida en esta foto se remonta a los primeros días del universo. Hace la asombrosa cifra de 13.500 millones de años. Muy cerca de su comienzo estimado, hace 13.800 millones de años. El James Webb ha aprovechado el poder de la gravedad de los cúmulos de galaxias y ha magnificado las galaxias ocultas tras ellos, proporcionando a los científicos una visión inigualable y cristalina. El cúmulo SMAX 0723 de esta imagen se encuentra a casi 5.000 millones de años luz de nuestro planeta. Y aún así, a través de esta imagen, podemos apreciar la grandeza y complejidad del universo en una forma que antes era inimaginable. Científicos de todo el mundo esperan con impaciencia las espectaculares imágenes producidas por el telescopio espacial James Webb. Este instrumento de última generación les ha permitido echar un vistazo al universo como nunca antes, y ya ha superado todas las expectativas. A pesar de los numerosos retos a los que se ha enfrentado durante su desarrollo y lanzamiento, el telescopio ha proporcionado impresionantes imágenes de alta resolución y a todo color que cambiarán nuestra comprensión del cosmos. Con su impresionante potencia, se espera que el observatorio estelar revele nuevos conocimientos sobre el universo, desde los agujeros negros hasta el nacimiento de estrellas. Las posibilidades son infinitas y los científicos esperan con impaciencia los próximos resultados. ¿Qué opinas de este impresionante telescopio? Comparte tu opinión en los comentarios más abajo.